Baila 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 No se te ocurre parar Baila 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 Porque estamos vivos vamos a entender Esta vida es una gelala de placer Ya no pierdas tiempo sabes que llevas adentro Con eso hoy bien contento Tú sabes Cual es la verdad Tú sabes Sin embargo sigues escapándote Baila, muévete y baila, baila, baila Intentes escapar Baila, muévete y baila, baila, baila Como tu cuerpo pide más Baila, muévete y baila, baila, baila No se te ocurra parar Baila, muévete y baila, baila, baila Con un terremoto voy a hacerte salcar Con tu mente en blanco déjate llevar Porque mi energía te hace vibrar Siente, siente, siente Vive sin sentir miedo Volando alto bien cerca del cielo Escucha atento y bien despierto Sigue viviendo, disfruta este momento No sé lo que tengo es que te lo voy a dar Ahora que te tengo listo para amar Estuve esperando que estés listo ya Porque soy la única y te hago suspirar Baila, muévete y baila, baila, baila Intentes escapar Baila, muévete y baila, baila, baila Como tu cuerpo pide más Baila, muévete y baila, baila, baila No se te ocurra parar Baila, muévete y baila, baila, baila Tus buenas se llenan de este amor sin igual Tu sangre se agita porque sabes que es amar Y me desespero porque es muy nuevo este juego Sé que el sentimiento es nuevo Vamos a jugar Me gusta el peligro, baby, vamos a saltar La vida es mejor, te vamos a disfrutar No dejes que nada te olvide gozar Agarra mi mano, vamos a volar Sé lo que te gusta y te lo voy a dar Ahora que te tengo listo para amar Estuve esperando que estés listo ya Porque soy la única y te hago suspirar Baila, muévete y baila, baila, baila No te intentes escapar Baila, muévete y baila, baila, baila Como tu cuerpo pide más Baila, muévete y baila, baila, baila No se te ocurra parar Baila, muévete y baila, baila, baila Te lo dije